¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina de mi casa. El día de hoy a mí me gustaría mandarles saludos a todos mis fans y les agradezco mucho todo su apoyo, pero no podría compartirles mi receta porque la verdad se tardaría bastante. Entonces, voy a hacer un envío en esta semana y para poder mandarles saludos a todos, ahí voy a contestar las preguntas y pues hoy voy a enseñarles una receta, como todos muchos me las pidieron, el pastel de chocolate y la verdad está muy rico, está muy bueno, tiene muchas frutas rojas y tiene crema guática. Bueno, y para nuestro pastel los ingredientes que necesitamos son 70 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche, 100 gramos de mantequilla, una pizca de sal, dos huevos, 50 gramos de cocoa y una media cucharadita de bono farolero. Bueno, y para decorar necesitamos 500 mililitros de crema para batir, azúcar glas, más o menos yo puse dos cucharadas y frutas rojas pueden ser las que ustedes quieran. Y para empezar vamos a necesitar los huevos, vamos a tener que batirlos lo más que se pueda y se va a esponjar, no tanto como cuando lo batimos a punto de terror, pero lo vamos a ir batiendo lo más que se pueda. Entonces tienes que mezclar todo muy bien. Bueno, y como ven aquí ya tenemos nuestros huevos ahí como más esponjados y no se han terminado de esponjar, pero necesitamos ir agregando el azúcar para que se vayan juntando todos los ingredientes. Y seguir batiendo para que se integre. Bueno, y pues aquí tenemos ya nuestro huevo y azúcar batidos, como ven ya como que se hizo blanco y cambió mucho el color, así debe quedar y la verdad es que duplicó la cantidad. Y pues lo batimos muy bien, lo batimos como por unos 5 minutos, entonces se hizo esponjado hasta. Y para continuar vamos a necesitar la harina, esta ya la servimos antes y para que no queden grumos. Y vamos a necesitar nuestro batido el globo y lo vamos a incorporar muy bien. Van a ver que se va a hacer como una masa muy rara y la verdad se va a pegar todo en el globo, pero después le vamos a agregar lo demás y se va a despegar. Y ya terminamos aquí de mezclar la harina con el huevo y el azúcar. Y ahora vamos a agregar el chocolate y el polvo para unir. Y ya lo batimos muy bien, ahora hay que agregar la leche poco a poco para que no se vaya a formar. Vamos a agregar más. Y debe quedar no tan espeso ni tan aguado, debe quedar como con una buena consistencia. Como ven ya se formó otra textura, ya está como más aguado y se ve que es de chocolate. La huevos huele muy rica. Vamos a agregar la leche. La huevos huele muy bien para que no queden grumos y se los integren. Ya, ya queda aquí nuestra mezcla. Y ya está la textura. Y pues ya la tenemos lista, ya nada más falta agregar la patequilla. Para continuar vamos a agregar una pizca de sal, para que no salte el sabor de lo que esté. Lo mezclamos bien. Y después vamos a agregar la maniquilla. Entonces hay que agregarla y tratar de como partirla antes. Y ahora hay que integrarla muy muy bien. Y hay que tratar de que no queden grumos, como aplastarlos. Y en este momento sería bueno utilizar el miserable para quitar todo lo que se queda en las paredes. Y como ven aquí, ya se ve mejor la textura. Miren, ya espeso bastante. Y pues ya está lista nuestra mezcla. Ya es tiempo de hornearla. Y ahora que ya terminamos nuestra mezcla, vamos a preparar nuestro molde. Vamos a echar tantitito aceite. Y con una brocha, lo vamos a embarrar en todo el molde. Hay que fijarnos en que no queden partes que no tengan, porque esto nos va a ayudar a que nuestro pastel no se pegue. Y aquí ya terminamos de embarrar el aceite. Y ahora vamos a ponerle cantidad de harina, para que nos ayude a que no se pegue. Porque le pueden echar bastante y ya no se van pegando para que se vaya esparciendo por todas las partes. Y aquí ya tenemos nuestro molde engrasado y enharinado. Y ahora más bien me sabrá un poquito de harina. Y esta harina la pueden regresar a su envase. No pasa nada, no se ensució. Ya me voy a ponerle aquí. Y listo. Ahora es tiempo de poner nuestra mezcla y hornearla. Vamos a agregar todo, todo, todo. Cuidado de que no se nos vaya a caer. Y bueno, les quería comentar que este pastel, que yo estoy haciendo la receta, las cantidades, es para más o menos 4 personas. Y entonces, si quieren ustedes hacer más o menos, tendrían que duplicar las cantidades. Y aquí ya tenemos toda nuestra mezcla en el molde, y ahora nada más es como extenderla tantito, sin pegarle mucho para que no se baje la textura de nuestra masa. Y listo. Y listo, ahora es tiempo de hornear. Les comento que el horno ya está precalentado, y nuestro pastel lo vamos a hornear a 180 grados. Más o menos por unos 45 minutos. Y pues a esperar que nuestro pastel se pase. Bueno, y ahora es tiempo de checar nuestro pastel. Ya han pasado 30 minutos y es hora de ver si ya está listo. Una manera de cómo te puedes dar cuenta de que ya está listo es poniendo en el palillo, y si no es que sale como sin que se pegue, es que ya está listo. Entonces, ahora ya está listo. Es tiempo de salvarlo. Ah, también te puedes dar cuenta de que ya está listo el pastel, porque empieza a oler a lo que estás cocinando, entonces también huele bastante aquí. Y ya está listo nuestro pastel. Y ahora es tiempo de desmoldar nuestro pastel. Hay que irlo separando y, bueno, despegando de molde o de espátula. Y no romperlo para que quede bien. Y listo, ya está despegado. Y ahora es tiempo de sacarlo. Bueno, primero hay que dejarlo enfriar para no quemarnos. Y ya está listo. Ahora vamos a sacar nuestro pastel. Aquí hay que poner nuestro pastel. Así, claro. Primero lo ponemos aquí para poder despegarlo. Así. Y hay que tener mucha fuerza en la mano del plato para que no vaya a salir volando nuestro pastel. Y listo. Y listo, ya quedó. Ahora hay que dejarlo enfriar. Y vamos a ir preparando nuestra decoración. Y ahora vamos a ir preparando nuestra crema batida. Esta crema batida la tomamos en el congelador un rato. No se congeló nada más. Hay que dejar que se enfrie bastante y ya que está bien fría la metes al refri. Y la vamos a hacer ahorita porque si la haces antes se te puede bajar porque ya no está fría. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir agregando el azúcar glass porque eso nos va a ayudar a que vaya subiendo. Bueno y aquí como ven nuestra crema batida se alzó bastante. Aquí le agregamos una cucharada de media más o menos de azúcar glass. Y pues de preferencia hay que agregarle azúcar glass porque esta evita que se hagan grumos y pues ayuda bastante a que siempre. Entonces ahora vamos a ir decorando nuestro pastel. Bueno y ahora que ya tenemos el pastel frío hay que empezar a quitarle esto que se le pegó por la harina que lo hicimos. Hay que empezar a quitarse la cantidad. Si rompe nuestro pastel vamos a ir como desplazando la nariz. Como ya quedó ya no tiene ni idea de usar la nariz si la veo pegado. Y ahora le vamos a empezar a poner la crema batida. Ustedes pueden decidir ponerle lo que quieran. Yo aquí le decidí poner un quita porque la verdad sabe un poco dulce. Y bueno pues ahora vamos a empezar con nuestra espátula. A ponerla así, nada más esparcirla encima. Podemos ir agregando más o menos para ir viendo como va quedando. Como ven se ve muy bonito. Y pues ya le estoy agregando más para que queden más tarde. Y bueno ya lo tenemos listo y ahora lo vamos a pasar a nuestra base. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Con mucho cuidado para que no se vaya a romper. Aquí está. Bueno y ahora que ya lo pasamos vamos a ponerle esas frutas rojas. Como pueden ver aquí mis frutas tienen un poquito de jugo. Y es porque yo las puse a marinar desde antes de comenzar mi preparación. Las puse a marinar en azúcar. Y la verdad quedan más ricas y saben mucho mejor. Y bueno aquí ya terminamos con las frutas. Vamos a ir agregando la menta. Y ahora con el azúcar grasa. Y bueno ya terminamos con la menta. Y ahora con el azúcar grasa. Lo vamos a ir agregando por todas las partes así. Y ya quedó nuestro pastel. Ya está bien decorado. Y espero les haya gustado la receta. La verdad está muy rico el pastel. Espero lo prueben. Queda muy muy rico. Huele muy rico y la verdad quedó muy bonito. Y no se pierdan mi próximo video. Y mi próximo video. Nos vemos. Bye. Chau. Chau.